Ya estamos prácticamente en el sorteo final que se va a realizar el próximo sábado 22 de febrero por la Lotería de Santa Fe. Bien, este año la temática a comparación de años anteriores también es diferente. Sí, la temática realmente este año hemos tenido que cambiarla porque hubo nuevas disposiciones de la caja de Lotería de Santa Fe que es la que regula todo este tipo de juegos y bueno, nos exige una serie de cosas que han hecho que tuviéramos que cambiar sobre la marcha. Pero bueno, este próximo sábado 22 se va a realizar por la Lotería de Santa Fe en el sorteo nocturno, digamos el sorteo final de la red. Bien, ustedes después van a estar anoticiando seguramente a los ganadores, van a estar a la expectativa de este sorteo. Claro, por supuesto que vamos a estar a la expectativa y el lunes posterior al sorteo ya vamos a dar por los medios locales quienes son los ganadores. De cualquier manera se va a tratar de avisarles a todos personalmente como hacemos siempre. Bien, bueno, ¿qué premios son los que están en la lista para este próximo sorteo? Bueno, los premios que quedaron en la lista para este sorteo, obviamente que por ser el sorteo final son los más importantes. Entonces, para el primer premio tenemos un Chevrolet, un automóvil Chevrolet Celta, cinco puertas con aire acondicionado y dirección. De segundo premio, otro auto Renault Clio Mio con tres puertas aire de dirección. Eso sería en el primero y en el segundo premio. El tercer premio, un televisor de 40 pulgadas, el cuarto premio uno de 32, el quinto una cocina cuatro hornallas con grill, el sexto premio un aire acondicionado split frío calor, el séptimo premio un aire acondicionado split frío solo, el octavo premio una notebook pantalla LED de 14 pulgadas, el noveno premio un lavarropas automático y el décimo un sistema de agua. O sea, que esos diez premios van a coincidir con los diez primeros números del sorteo de la lotería nocturna del sábado 22 de febrero. ¿Qué pasa si algunos, digamos, de los premios que están en la lista, bueno, no hay nadie que compró ese número específicamente? Bueno, también hemos tenido en cuenta eso porque nosotros, o sea, bomberos, nunca se queda con premios que no salieron. Entonces, siempre se sorteaban a posteriori de la fecha de los sorteos, como ya hemos hecho con algunas órdenes de compra que habían quedado de meses anteriores. Entonces, en esta oportunidad y por tratarse del sorteo final, cualquier premio que resultara no vendido va a volver a sortearse en una fecha próxima. ¿No es cierto? O sea que vamos a entregar como siempre el 100% de los premios. De los premios. Juan, ¿cómo estuvieron con la venta de los números? Bueno, bueno, durante todo el año han quedado también ahora a finalización algunos que han vendido, ¿no? Sí, sí. Dadas las actuales circunstancias económicas, no nos podemos quejar de la respuesta que, como siempre, ha tenido la gente para con bomberos. ¿No es cierto? Hemos estado en una cifra aproximada a las 920 números vendidos. Así que nos damos por satisfechos con la colaboración de la gente. ¿Los números se venden solamente en nuestra localidad o por ahí en la zona también se ofrecen? Bueno, el grueso de los números se vende, digamos, en un orden de San Carlos Centro, Sur y Norte y después las localidades de alrededor de la zona. ¿Cierto? Esa es más o menos la distribución. Bien. ¿Están pensando en el nuevo, digamos, año, en este año 2014, la nueva campaña? ¿Ya lo están organizando o todavía no, teniendo en cuenta, como dijo usted anteriormente, que las cuestiones económicas todavía no son muy favorables? Claro. Tenemos ya, digamos, organizado cómo va a ser la rifa. Pero estamos esperando a ver un poco si se normaliza esta situación de inflación de carrera de precios que hay, que, bueno, haría que quedara desactualizados los precios, ¿no es cierto? Y produjera una pérdida para nosotros. Así que estamos, digamos, esperando un poco, como todo el mundo, a ver cómo se soluciona este premio. Claro, esto teniendo en cuenta que los primeros premios son muy importantes, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de los automóviles. Claro. Es una importante inversión para nosotros y, bueno, por ahí podría llegar a perjudicarnos. Pero, bueno, por eso estamos esperando. Pero, de cualquier manera, este año va a estar nuevamente en la calle la rifa de Bumbe. ¿La recaudación es importante, contribuye a todas las actividades que se realizan aquí? Bueno, realmente es más que importante, es muy importante la recaudación. Por eso siempre recalcamos la colaboración de la gente y la ayuda que nos da. Porque eso nos permite que podamos seguir saliendo a los incendios, a los accidentes. O sea, es una importante fuente de ingresos para nosotros. Bueno, entonces, 900 personas o más van a estar esperando dentro de muy poquitos días este sorteo. Algunos se van a ir en auto, otros no tanto, pero bueno, que sea con suerte para todos. Reiteramos la fecha, Juan. El sábado 22 de febrero del 2014, por el sorteo nocturno de la Lotería de Santa Fe.